Y nos vamos ahora a la ciudad de Arequipa, ojo con esta noticia que vamos a hablar porque la destacada atleta Zulema Arenas tiene una importante oferta de una universidad en Estados Unidos para pues ser becada, pero ojo que eso significaría dejar de competir por nuestro país. La campeona sudamericana, la atleta arequipeña Zulema Arenas dejaría de competir por el Perú, merced a una beca universitaria extranjera. Zulema le han ofrecido una beca en Estados Unidos, en una universidad, pero dentro de la cláusula está que no compite por el Perú más, y esa no existe. Julio Pérez Rizo, entrenador del atleta, recomienda desechar dicha propuesta. Ella ha hecho los comentarios porque todavía no había conversado conmigo, ya le han hecho una proposición, ya ha lanzado la proposición y yo espero, bueno, lo mismo que pasó con Mari en un tiempo que se iba a entrenar al extranjero, que eso no suceda y que realmente a la niña le dé lo que necesite, muy aparte que todavía ella no está en forma como para ir a vivir fuera de su familia. Julio Pérez adelanta que aceptar la beca sería la peor decisión para la carrera deportiva de Zulema Arenas, que actualmente es la número dos del mundo en los 2.000 metros con obstáculos en la categoría menores. Zulema es una niña, estudiar en una universidad significa estar solo, solo y sin familia, y bueno, tenemos muy malos recuerdos nosotros de todos los atletas peruanos que han ido a entrenar y a estudiar en el extranjero, que ahí mismo se ha tranchado su vida deportiva, es decir, que si va a buscar estudios, pues que vaya a estudiar y felicitar a él, pero deporte yo sé que no va a ser, porque ni técnico va a tener de nivel y realmente le va a faltar el apoyo fundamental que es la familia. La falta de apoyo hace que los deportistas analicen este tipo de propuestas, pues no se sienten respaldados pese a conseguir resonantes logros deportivos. Y que esto sí es fundamental, ella necesita resaltantes, necesita recuperantes, necesita ropa acorde a la actividad que desarrolla y al nivel que ella tiene, y sobre todo las competencias preparatorias también que nosotros necesitamos este año para enfrentar a un bolivariano en noviembre, para enfrentar a un panamericano juvenil, para enfrentar a un subamericano juvenil y a un subamericano mayores. Y entonces, eso no es un gasto, es una inversión. Creo que ganado lo tiene, por su esfuerzo, por su sacrificio, por su dedicación, por su tenacidad. Y que bueno, yo espero que esas cosas se den. Por su crecimiento deportivo, Zulema Arenas está llamada a clasificar a los Juegos Olímpicos de Río 2016. Agradecimiento a nuestros amigos de Telemundo, Arequipa, y ojo por las autoridades, pues, de la Federación Peruana de Atleti, que esta semana, pues, están en Semana de Elecciones, que hay que poner mucha atención con los deportistas. Esta es una deportista sumamente destacada, campeona en su categoría, participa en donde no es su categoría, es realmente espectacular lo que hace Zulema Arenas. Así es, nosotros vamos llegando al final de nuestro programa. Tenemos que agradecer, como siempre, a Creaciones Mel, ver la elegancia, lo en vestir. Y, ya lo sabe, esto es Enlace Deportivo, programa producido por Red TV, la red de canales más grande de todo el país. Ya sabe que nos puede encontrar en todas nuestras cuentas sociales. Estamos en Facebook, en Twitter, nuestro canal de YouTube y, por supuesto, nuestra página web, enlacedeportivo.p. Ya lo sabe, nos encontramos mañana. Cuídense. Chau. 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 Gracias.